Y queremos que tú proyectes tu naturalidad, y queremos que tú proyectes tu originalidad, tu verdadera esencia. Entonces, para tener una verdadera esencia, tengo que mirar hacia adentro. Tengo que tener distancia crítica frente a lo que sucede y frente a lo que soy. Y entonces voy a recobrar mi identidad. Este es el gran conflicto que tienen millones de personas alrededor del mundo. No saben quiénes son. No tienen identidad propia. En consecuencia, no tienen sentido de pertenencia. Y ven a la naturaleza distante, separada de sí mismos. Y somos vida orgánica. Este cuerpo vino de este planeta. Está en sintonía y funciona acorde a las directrices místicas, reglas, leyes y normas de este planeta Tierra, de esta vida orgánica. Y entonces de pronto no lo vemos. Creemos que el cuerpo es ajeno. Y entonces no, el cuerpo está hecho para funcionar en este planeta. Respire y funciona en un plano. Estamos, de pronto si nos vamos a escalar el Everest, no podemos estar mucho tiempo arriba. Morimos. Múltiples personas han muerto intentando llegar a la cima porque de pronto allá se acaba el oxígeno. Entonces, tenemos que funcionar con la respiración a ciertos metros del nivel del mar y entonces requerimos ciertas facultades, ciertas características en la naturaleza para poder funcionar y para poder desenvolvernos y desarrollarnos. No podríamos vivir allá en el fondo del océano porque no podríamos respirar. Tenemos que estar fuera del mar. Y podemos nadar tanto y hacer tanto. Y entonces vamos funcionando naturalmente. Pero ¿para qué hacemos este ejercicio de la naturaleza aquí? Cuando nosotros nos percatamos que estamos en esta naturaleza, que somos parte de esta naturaleza. Pero comprendiendo que la naturaleza tiene un propósito. ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Y por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué buscamos más calidad de vida en este planeta? Y de pronto, todo lo que hemos venido a desarrollar para poder comunicarnos mejor con nuestros semejantes. ¿Y sabes para qué queremos comunicarnos? Por eso creamos el lenguaje, una herramienta de comunicación para que nos podamos entender, para que nos podamos comprender, para que podamos ayudarnos mutuamente a crecer, a desarrollarnos. Pero esta misma visión de ver la separación entre nuestro cuerpo y la demás naturaleza, nos ha llevado a buscar, oprimir y reprimir y controlar y conquistar todo y a todos. A los animales, a los bosques, a las montañas. Y entonces subyugamos especies y subyugamos a nuestras propias identidades humanas.